¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un día más al canal Espero que se encuentren ¡Prrrr! ¡Y ya! ¡Súper bien! El día de hoy les traigo un video de preguntas y respuestas que más me han hecho en Instagram y les dejé en mi Instagram un sticker aquí, una historia con un sticker para que dejen su pregunta la pregunta que más quieran hacerme la pregunta que más quieran que responda pues bueno, les dejé en mi Instagram este es mi Instagram, por si no me han ido a seguir es LugayminXD y nada, vamos a empezar este video, pero antes deja tu like, vamos a llegar a sus 30.000 likes antes del próximo video y estamos muy cerca del millón ¡No lo puedo creer! Estamos muy cerca del millón así que suscríbete y repórtate que abajo, Luz, estoy antes del millón para ver quiénes son los fieles los de antes, los los veteranos, los Sakura, Hip Hop ahí y bueno, este video lo estoy grabando en vivo en mi canal de Nemo TV donde hago directos toda la noche todas las noches aquí está el chat miren, están saludando a todos ahí hola YouTube ahí se están viendo los hermosos esperando que este video salga pero bueno, ahí saludo para toda la gentecita de Nemo gracias por estar aquí ahora sí viene lo chido bueno, vamos a empezar según esto hay 14.000 preguntas preguntas vamos a morir todos yo no voy a decir nada pero hay 14.000 preguntas así que vamos a tratar de agarrar las que más se repiten, ¿ok? voy a agarrar así al azar vamos a empezar con esta con Ronaldo Cancino dice ¿andarías con un niño de 15 años? ¿quieres que me metan presa, men? no, no, no terminate de criar y si estoy soltera hablamos, ¿ok? Cristian Ballesteros dice estás hermosa, Luz ¿cuál es tu meta en cuanto a las redes? ¿quieres llegar a un número en especial? no sé, a mí por ejemplo los números para mí son como no son relevantes ponerle ahora en YouTube llegamos al millón y bueno fue uno de mis sueños pero ponerle que en Instagram un millón otras cosas no mucho no me interesan los números porque yo los veo más como gente que me siga de verdad ¿sabes? o sea, comunidad de verdad gente que me quiera de verdad los números así como decir ¡uh! llegamos a 300k en Instagram o sea, no los veo como personas así como como números los veo como personas en realidad ¿entiendes? pero no sé próxima meta del millón creo que va a ser ponerle más calidad a los directos creo que sí el 911 pregunta ¿cuál fue el primer videojuego que jugaste? ¡uf! a ver el primer videojuego que jugué es Super Mario o sea una cosa muy vieja porque soy vieja vieja sabrosa y pero el primer juego que vicié muchísimo fuerte 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 así mucho fue el PUBG que fue el juego que más horas le dediqué creo que tengo como mil horas en el PUBG y bueno antes de eso el GTA San Andreas obviamente y bueno actualmente el LOL el LOL sí a ver otro dice Katana pregunta ¿cuándo naciste y cuál es tu comida favorita? nací el 21 de agosto si quieren saber mi edad recuerden ver el video 50 cosas sobre mí que se los dejo por acá o vayan a buscarlo en mi canal y ¿cuál es tu comida favorita? actualmente las hamburguesas no digo en qué darle me gusta la hamburguesa bañada en cheddar bañada en bacon la hamburguesa la hamburguesa así que comes y te quedas todo manchado esa hamburguesa me gusta mucho 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 mi comida favorita Tiago Alegre pregunta ¿a qué famoso te gustaría conocer? no sé no sé mi época de fangirl pasó muchísimo la verdad no a ver si tengo que elegir a alguien ponerle a Miley Cyrus porque por Hannah Montana es mi ídola de Hannah Montana después no sé nadie más se me ocurre Frank Campos pregunta ¿qué te motivó a subir videos? saludos me motivó mucho ver videos o sea yo era de las espectadoras que veía videos y bueno ahora yo soy de las que sube videos y me gusta alegrar la gente o sea soy como que de las ex espectadoras que ahora sube videos más o menos así como como es que me motive a hacer videos y que me gustó ver videos entonces bueno Turiki pregunta ¿estamos activo? ¿estamos activo papi? estamos activo Turiki porque estamos subiendo videos cada dos días no pasando un día subo videos así que recuerden espérense mi ojo recuerden activar esa campanita ay para mi ojo esperen esperen listo no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto estamos activos así que recuerden activar esa campanita o vengan cada pasando un día porque hay video cada dos días así que vengan vengan porque hay videos siempre gente y 100 mil personas que me preguntaron si me gusta Shair es más le voy a sacar captura a esto aquí les dejo miren hay muchas preguntas de si me gusta Shair se van a enterar prontito pero si tuviera algo con Shair les podría decir que sí porque estoy soltera estoy soltera y bueno si hay algo por ahí bueno para el amor no me niego ya el amor no me niego ¿quién se niega al amor? nadie ¿y ustedes se niegan al amor? cuéntenme aquí abajo a ver el amor es hermoso a ver otra ¿cuánto mides? me pregunta Fabián mido 1.78 soy muy alta no parece no parece pero sí soy muy alta no parece pero soy muy alta mido 1.78 así que mido como 1.86 no mido 1.78 literal soy muy alta a ver otra ustedes cuéntenme Omar una cancioncita de Free Fire estaría muy copada y bueno súmense a la campaña una canción para los gaming de QD Rubén Herber pregunta ¿puedo unirme a tu clan? claro que sí recuerden que mi clan se llama clan los Ugoos tengo un clan en el norte y clan en el sur aquí les dejo los dos instagrams para que vayan a seguir a los dos clanes y les manden MD o DM a los dos clanes si sos del sur mándale al sur y si sos del norte mándale al norte y ellos te van a hacer pruebas y te van a meter mi clan es muy bueno hay mucho nivel en el clan o sea si sos bueno entra y es muy bonito no son nada tóxicos mis clanes son muy bonitos también tenemos un clan femenino por las chicas del sur si quieren entrar ahí entran al instagram ay me duele el ojo ahí tienen el clan si quieren entrar las chicas del sur ahí tienen el clan en el instagram del clan del sur de mujeres entren porque ahí está muy linda la comunidad son muy bonitas las chicas son muy buenas también y hay otras que están practicando y es muy copado fernanda me pregunta ¿por qué no tienes novio? postdata estoy disponible 7u7 porque no encontré a nadie todavía como que alguien que no sé alguien que me que me dé esa sensación como de confianza en alguien y no encontré a nadie todavía pero bueno hay que ver con el tiempo tampoco que vas a conocer a alguien y ya está hay que dar tiempo conocerse y todas esas cosas así que nada estuve estoy casi un año soltera ya en unos meses y hace un par de meses y hace un año y nada eso chat a ver sigamos sdmg me pregunta ¿qué harás cuando llegues al millón de subs en youtube? y no sé yo creo que quiero hacer un especial 24 horas en directo o podría sacar una canción o no sé usted dígame aquí abajo en los comentarios qué idea me pueden dar para hacer para el millón algo que sea family friendly no me pidan ahí el pic por favor eso no piden algo que lo pueda subir a youtube o que pueda hacer acá en youtube no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto Wilbel Flores pregunta ¿qué pasó con Aquiles? ahora sí viene lo chido esto no vamos a cargar de nada me dejó de seguir en instagram y yo también a él saludos adoro los finales felices mausantorius me pregunta fuera de directo videos etc siempre estás así de motivada no ustedes me ven ahora súper maquillada súper producida súper waifu pero cuando no estoy en directo no estoy haciendo videos parezco una vagabunda literal en mi casa ando como vagabunda ando con remerones así largos y así ando o sea parezco una vieja loca de los gatos porque yo tengo dos gatas ahí ando súper sin maquillaje sin nada soy un espantapájaro digamos aunque ahora tampoco estoy linda pero bueno eso T.César me pregunta personaje favorito de anime y por qué Kaneki toda la vida Kaneki porque es hermoso divino precioso lo tengo aquí miren en todos lados Alex le va a poner ahí una imagen sabrosa de Kaneki también porque es Kaneki porque me gusta mucho como lo rompieron y se volvió mucho más fuerte Kaneki es Kaneki es Kaneki y ya y bueno chicos así un millón de preguntas más FS Fuego pregunta ¿cuánto tardas en editar un video? saludo me llamo Fuego mira Fuego yo cuando editaba los videos tardaba tres a cuatro horas seguidas seguidas editando a ver Alex aquí mi editor te va a contestar aquí abajo con unas letras cuánto se tarda él él edita en celular pero él gracias a él puedo hacer los videos seguido y bueno muchas gracias Alex señor editor gracias por ayudarme a editar estamos activos papi estoy pagando te estoy pagando Alex no digas que no porque soy perro y me desaparezco y bueno chicos eso fueron bueno algunas preguntas la verdad me preguntaron un montón sobre Yair espero haberles dejado algo claro o al menos haberles hecho dejarles algo más clarito no quería explasharme mucho pero bueno espero que les haya gustado mucho el video si les gustó porfa dejen su like déjenme aquí abajo en los comentarios otras preguntas para un siguiente video capaz que haga un video respondiendo a preguntas de YouTube así que pueden dejarme su pregunta aquí abajo la pregunta más votada las preguntas con más likes van a ser las que voy a responder y nada más eso que opinan de la canción que opinan del millón que lleguemos al millón no lo puedo creer yo todavía estoy creyendo que no lo puedo creer y nada más los quiero muchísimo las gracias a la gente de Nimo por ver este video justo ellos tuvieron la primicia de este video así que recuerden seguirme en Nimo que hago directos todos los días hoy hice 9 horas de directo y bueno aquí la gente esperaba que haga el video en vivo miren estamos esperando pobrecitos toda la hora así que nada más bebés los quiero muchísimo recuerden seguirme en Instagram recuerden seguirme en TikTok que ando muy activa en TikTok en Twitter a ver si llegamos a los 10 mil seguidores falta poquito y nada más creo ¿no? ah sí comprense mi prim compren 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 y nada más los quiero un montón si me los cuidan cuídense mucho de ya saben qué de toser no puedo decir la palabra con C o B porque me me fue una del video y no sé por qué esa palabra está censurada la verdad les quiero un montón si me los cuidan mucho bye bye